Luego de que se diera a conocer que el Interapas cuenta con observaciones por cerca de 160 millones de pesos en sus estados financieros, la presidenta municipal de Soledad, Leonor Noyola Cervantes, afirmó que ella ya había advertido de esta situación. Dijo que todo esto es el resultado del desorden administrativo al interior de este organismo operador del agua en la zona metropolitana. En comparativo del año pasado a este, el personal fue un incremento, pues la verdad, fuera de control. Yo creo que cuando no tenemos el recurso, como se ha manifestado muchas veces, pues tenemos que apretarnos el cinturón en una buena administración y ver las prioridades, las prioridades es llevarle el agua a la ciudadanía, no gastos de esa manera. Cuando esos perfiles, a dónde fueron, si fueron necesarios, porque aquí en la delegación de Soledad, pues no hubo nada, estamos con déficit de personal, con déficit de vehículos. La Edil Soledense reiteró que en el rubro de gastos personales del Interapas es donde más existen irregularidades, al decir que no se puede sostener una situación así, con una mala administración de sus recursos financieros. Puso de ejemplo los 7 millones de pesos que se ejercieron para la contratación de pipas de agua y que dijo, fue un gasto excesivo, además de señalar también otras irregularidades que dijo, han debilitado las finanzas de este organismo. Decirle solamente el año pasado, Soledad tuvo ingresos en cuanto a recaudación, más de 100 millones de pesos, y a Soledad solamente se le entregaron 6 millones para infraestructura, yo creo que está muy desproporcionado todo esto. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7.